Porque hay dos señales que confundís muy habitualmente. Vamos a ver, si la señal aparece solo con un número, número de toneladas, imagínate que pone 12 toneladas, pero no hay un dibujo de un camión. Si solo aparece la cifra, eso quiere decir peso en ese momento. ¿Vale? Peso en carga. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo voy con un camión que tara 10.000 kilos y voy vacío, puedo pasar. Ahora, si la señal es un camión con las 12 toneladas dentro, entonces eso es masa máxima motorizada. Ni vacío ni cargado puedo entrar. Yo mirar, cuando me lo aprendí hace muchos años, me lo aprendí de una forma curiosa, como siempre me aprendo las cosas. Y es, puse ejemplos, yo la señal con el camión, es decir, la de masa máxima motorizada, la soléis ver a la entrada de las ciudades. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es que haya vehículos grandes dentro. Le da igual que vayan cargados o que vayan vacíos. No quieren vehículos grandes. ¿Vale? En cambio, la de solo el número de las toneladas, te las vas a encontrar en carreteras malas. ¿Por qué? Porque en esas carreteras está esa señal, porque me da igual que vengas vacío o que he cargado, como peses más de eso en ese momento, vas a fastidiar el puente, el asfalto, etc. En los caminos rurales es muy habitual. Caminos que teníamos de tierra y le han echado una brea y un poquito de asfalto y nos ponen esa señal. ¿Por qué? Porque vayas cargado vacío, no me entres aquí con más peso, porque me vas a fastidiar el asfalto. Además, es de las típicas preguntas que yo cuando preparaba para los carnes de conducir, la típica pregunta que es que fallaba muchísima gente. ¿Sabes? Y por eso yo cuando veo que algo lo falla mucha gente, intento poner ejemplos que a mí me han servido. Oye, si os sirven, perfecto. Aunque lo ideal, ya sabéis, para aprender las cosas es que cada uno se ponga sus ejemplos. Pero si lo pensáis así, pues es eso. Esta señal es para que no vengan los vehículos grandes porque no nos gustan en el centro de las ciudades. Y esta otra es, no me pises que me estropeas.